Aunque Guayaquil sea una ciudad pequeña en comparación a las grandes ciudades de Europa o Estados Unidos, Guayaquil es una ciudad que abriga a propios y extraños. Hagamos una comparación. Si Nueva York tiene su Central Park como atractivo turístico, nosotros tenemos el Parque Samanes con 800 hectáreas, considerado un parque ecológico. Argentina tiene el malecón Puerto Madero, su ubicación exacta a Buenos Aires. Aquí contamos con el hermoso malecón 2000. Este importante parque urbano le volvió a la ciudad su relación perdida con el río Guayas. Londres tiene su noria gigante. Los guayaquileños disfrutamos de la perla gigante, ubicada al pie del río Guayas. Río de Janeiro en Brasil tiene sus escaleras de Celarón. Guayaquil tiene las peñas con sus 444 escalones. También han subido y han bajado miles de personas a nacionales y extranjeras. Inglaterra cuenta con la famosa torre y su reloj en Londres. Nosotros tenemos la Torre Morisca, ubicada en el malecón 2000, que se constituye uno de los símbolos emblemáticos. Esta es parte de nuestra carta de presentación para el mundo en general. Sin duda alguna la urbe porteña prácticamente lo tiene todo. Yo te valoro y te respeto. Guayaquil de mis amores. Paul Tutibén, 24 horas. Guayaquil de mis amores.